Hola amigos, estamos en un nuevo video para el canal, acá jugando con la Anita, con Anita, más la Anita, Anita Bueno cachorros, y bueno yo soy de Matrix 7 como ya saben, y estamos en un nuevo video para el canal, acá mostrándole a Anita No tengo ni una skin porque soy pobre, no soy pobre, no tengo tarjeta ni tarjeta o ala Y bueno loco, quería mostrarles que me tocó este y su... Me necesita recuperar 700 puntos de salud cuando un oso golpea a un enemigo Yo quería el otro, pero bueno, regalo es regalo, que también me tocó en la cajita gratis Bueno, bueno loco, vamos a jugar con este, pero no sé, ¿de qué me sirve en supervivencia solo? O en dúo, vamos a ir en... vamos a probar un en dúo, a ver que no A ver que nada Loco, vamos loco, vamos cachorro, vamos a robar cajita, a ver A la entrada veo que este viene, pero no vengas acá loco, anda ya, busca tu caja Y vamos para acá Vamos para acá Vamos a sacar esta cajita Bueno bro, vamos para acá, vamos para acá No me dispare a mí, eh, no me dispare, no te va a dar la mano Yo también te va a dar, ¿qué quieres pelear? Bueno, ya empieza con el internet cuando... Internet le mando, jeje Y... batería, loco No te gustaba, ¿no? Me voy a atacar, compa ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? A ver, ¿pa' qué jodí? ¿Pa' qué jodí? Venga, 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 si te da mal Si, poronga ahí Me vamos a quedarme acá Vamos a pegarlos Los puedo... quiero sacar a los... O no, ya empezado con internet A ver, ¿qué te gustó? Y... Y yo retrocede, retrocede porque mi internet está horrible amigo Volvi a internet Toda todo el día, todo el día estaba jugando y estaba reí, ni nada de justo ahora bueno bravo la perroquería, lo bueno loco vamos a joder a que ya me esta pudriendo aquí tramposo, traba el piola, no te joder a que te mueras, ahi ya esta, se regalaron se regalaron, a la mercuris como se va a morir asi, ahi esta eh, este hay que esperarme a mi, bueno partida salí bien eh, por el momento, ehh mira, bueno ahi esta loco salimos no va a salir segundo loco, esta fue la que te mato, esta fue la que te mato, yo la voy a matar ahora, si no quieres salir vas a salir como sea, si como sea tío, ahi como sea te vas a salir, veni, veni, como sea te vas a salir, rata, ahi veni veni cachorro, si te mato con mi compa, a ver, veni, a ver, no matalo, te lo dejó, a ver, te voy a tener que saltar a defenderte o no, no loco, a ver que hace este que va a hacer este, jajajaja, dios me mata por que se de fuerza todavia, al corte, tuve que tu y yo, su papa, los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas bueno loco, esta, no se si me sirio mucho que digamos pero, ehh, no me sirio nada ese, esa fuerza estelar, y bueno loco, y vamos por otro, otro, una mas a ver, vamos a ver como anda, por lo que veo nada mas que nita es potente, ya haciendo fuerza 10, solo eso nada mas, pero bueno, y ya me falta unos 3 broles mas para subirlo, pero no, no encuentro ficha estelar, como si por así, abriendo las 5 cajas llegamos a eso, pero por lo menos necesito la caja, guacho, veni, veni, poronga, veni, poronga a la mierda, ehh, asi no, ehh, asi no, ehh, asi no, jajaja, jajaja, bueno chicos, perdido, pero esto me faltó por molestoso, menos mil, otra vez, no, por que, por que, por que, por que, bueno, vamos a jugar este, Ballon Bro, ay dios, hace rato que quiero esto, loco, pero bueno, vamos a cachorros, y como les dije chicos, suscríbanse al canal, loco, que pronto se sorteará y van a ganar los mas activos, yo aviso nomás, yo no, yo no miento, en esta, se ve que ya perdimos esta, eh, ustedes podrían, bueno, por donde me mató, me volvió a casa, mejor porque así igual, más rápido, y no nos hacen gol, y de vos que moríte dinamá, yo fui a matar a vos, y vos no haces nada, eh, te vivís muriendo, no te enojés conmigo, loco, que fuerza 10 por lo menos, bueno, dale loco, bueno loco, uuuh, dios, ehh, tiró de todo, hoy te dinamá, más tonto, más tonto tenís, de pura suerte, más tonto, de pura suerte, porque el otro se regaló, porque si el otro se movía bien, y así, a ver anda, me estoy loco, ya me tienes podrido, a ver, no te gustó, no, que te hagan eso, a ver, a ver, a ver, ahora que haces, a ver, ahí está, a ver, no te gustó, no, jajaja, no sé ni como lo hice, loco, pero hoy salió, vamos, 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 vamos por acá, vamos por acá, cachorro, vamos loquito, vamos loco, vamos loco, vamos la people, ehh, 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 atrevido, la, te, te dinamá, bueno, ahí está, sacá, 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 bien, bien, te dinamá, bueno, medio, 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 que tiene poder este, que gana nomás, que gana nomás, que quieres, seguís rompiendo tu casa, seguís rompiendo tu casa, seguís rompiendo, seguís rompiendo, seguís rompiendo, ehh, jajaja, espera dinamá, apurate, se ti trae a mi vida y vos, vos te ponés a dar vueltita, como si te van a dar a disparar a vos loco, sacalo, 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 a la mierda, comí de latidos a mi, bueno, algo hice loco, no puedo hacer todo yo, loco sacalo, 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 no se que quiera hacer, peleatelo loco, está ahí boludeando, cachorro, ya hasta me destruí las cositas todavía, a ver loco, y loco, a ver, a ver loco, a ver que te sigas joven, a ver que te sigas, a ver si disparando ahí loco, no puede ser, cachorro, 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 ya loco, empieza a dejar disparar guacho, no es que me esta siguiendo mi oso ahí, bueno loco ganamos, ganamos cuando me muerto, una más una, una más, una más, una más, una más eh, ahora si viene lo chido, vamos con los compis, aunque sean mal, si me dice, Lina me quiere volver a jugar, no quiero más vamos a loco, una más, una más y ya está, ya tengo el videito, para que se ríen, y bueno chicos voy a seguir mejorando mi calidad de video, muchas cosas más, soy nuevo, estoy aprendiendo, así que no me juzguen, porque si no, no hay sorteo, que me haga spam, lo parto, no te haga rebelde, no te haga rebelde, no te haga rebelde, una anita, una anita, una anita, y soltá, soltá el mono, soltá el mono, ahí está, ahí soltamos, ahí soltamos, vamos, vamos, que juegue, que juegue, que juegue, bueno me dio un punto de vida, un punto de salud, a mi no me vengan a hacer la mala, sabes, ahí está chicos, voy, 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 mira loco, terminamos este partito y ya está, eh chicos, posiblemente esta semana, se está vendiendo las cien, las cien cajas, y al pego metid, ole, al pego metid, dale, ese rico, ese rico es potente, le iba a barbear loco, y no, y no te vengas el porombita acá, eh, no te vengas el porombita acá, eh, con mi amigo no, eh, ven, 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 ven No soy potente. Otro oso más, ¿no te gusta? ¿Te gusta ese osito? Esito cariñosito ese, sí. Acá te va a dar tu cariñosito. Te va a dar un voltito, te va a amagar. Mira, a ver, agarra. Uy, la agarré injustito, eh. Te da tu cariñosito, tu cariñosito. Vení, vení acá, compa. Vamos a ser amigo, miren. Vamos a ser amiguito, amiguito, amiguito. A ver, loco, se nos va a reír la cara. Ay, osito, osito cariñosito. Osito cariñosito. Ahí está, ¿verdad? Ahí te damos tu cariñosito y ganamos. ¡Loco, ganamos! Venos cachorros, críanse. Donde que, ¿cuántos seremos amores de esta familia? Los amigos son amigos para siempre y por siempre. En las buenas y en las malas. Que cuando crezca yo no quiero interesar... Saludame, saludame, eh. Bueno, chicos, me despido y... Esa fue jugando con el... Con el... Con su nueva punto estelar de... Habilidad estelar. Ando re mancaso. Me voy a sacar una captura. Ahí. Bueno, chicos, espero que se suscriban. En serio, loco. Y ya somos más. Cada vez somos más. Y bueno, chao.